Amor como mi alma, puedo robarte un beso, solo con la mirada Siento que te amo más, que hoy me gustas más Que es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Que es algo singular, me sobran las palabras Que adoro yo, sin tus lindos ojos Que adoro yo, si no escucho tu voz Que adoro yo, sin tus lindos ojos